Siempre trabajamos a la par porque trabajamos casi con las mismas personas. Es así, un sponsor de Boca, que también es de River, nos trajo, junto con el partido de Cambiemos, nos trajo obsequios para que nosotras, las dos instituciones, hiciéramos una rifa para juntar fondos. O sea, ¿con esto qué queremos decir? Que no es el club de Boca, no es la peña de Boca de acá que nos trajo. Por eso volvemos a aclarar, es un sponsor de Boca, que es muy distinto. Entonces nos consiguió una camiseta firmada por todos los jugadores, nos trajo termo, llavera, muchas cosas. Y también entradas para el Museo de Boca, para alguien que quiera ir. Entonces, ¿cuál es nuestro pedido? Es que nos ayuden, porque somos dos instituciones que en este momento la estamos pasando medio bravo. Entonces, que compre el numerito, que sale de 30 pesos, son un montón de premios, son como 9 premios, sale de 30 pesos el numerito y lo vamos a rifar el 26 de octubre. Así que, bueno, esta es la colaboración que le pedimos al pueblo de Salto, que colabore otra vez con nosotros, comprando este numerito, y bueno, especialmente a aquellos hinchas de Boca. Claro, que aprovechen. Que aprovechen. 30 pesos no es nada. La camiseta que está re buena, ¿no? Sí. No, pero además, los de Boca dicen que son la mitad más uno. Claro. Después, mirá que tenemos 20.000 bosquenses en Salto, o 21 más o menos, para comprar el número. No, pero la verdad que al pueblo de Salto, tanto ella como yo, estamos muy, muy agradecidos, porque las instituciones nuestras lo necesitan, como todas, por supuesto, también esta gente que vino. Y, bueno, es la... ¿Qué íbamos a hacer con las cosas de Boca? Hay una cosa que también tiene que entender la población. Si vienen de Boca, yo cuando entregué que ustedes filmaron, dije, yo que soy independiente, te doy la remera de Boca, a un fanático de Boca que es de ella, porque es que es Carlito. Es la verdad. Entonces, ¿qué pasa? O sea, acá nosotros recibimos de Boca, de River, de Independiente, del Racing, del Club, que quiera. No tenemos una camiseta puesta ni en la parte. Sí personal, tal vez, y con orgullo. Pero, no, el Cardín Maternal y el Taller Protegido recibe todo. Y si alguien que no es de Boca quiere comprar la rifa para ayudarnos, también.